La noticia veraz y oportuna. La opinión libre y objetiva. Mi Radio TV informa con María del Refugio García. Un compromiso con la noticia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, un placer saludarles, estamos en plena semana santa, es lunes catorce de abril, estamos también en la antesala de la quincena, quédense con nosotros, tenemos muchísima información que compartirle en Radio TV informa a lo largo de estos próximos sesenta minutos en esta ocasión. Me acompaña y acompaño a Roberto García en la conducción. Roberto, buenas tardes. Muy buenas tardes, buenas tardes también para nuestros amigos de Mi Radio TV, bueno, pues los invitamos a que continúen, como ya bien mencionabas, durante esta hora de información que se estará dando a conocer de lo que acontece en el estado y también en nuestro país. Y sin más preámbulos, vamos de lleno con la información porque es Semana Santa y si bien hay actividades religiosas, actividades que tienen que ver con la fe, también hay muchísimo esparcimiento, muchísima diversión y tenemos reporte de lo que ocurrió este fin de semana en Playa Miramar, este paradisíaco, paradisíaco turístico de Tamaulipas, el máximo, el máximo paseo turístico de Tamaulipas. Si nuestros productores nos ponen por ahí las imágenes de las playas del sur de Tamaulipas, podremos observar cómo la gente estuvo, mire, había mucha incertidumbre, había quienes decían, no va a ir mucha gente, van a ir muy pocos ahí a la playa, pues no fíjense que tenemos datos porque se está checando cómo entran, cómo van ingresando los turistas a Playa Miramar y por lo menos ayer domingo, que fue 13 de abril, que fue domingo de Ramos, miles de familias acudieron a la playa Miramar, en donde las la coordinación institucional dio a conocer que tan solo en esta playa hasta ayer por la tarde se estimaba una entrada de 52 mil 500 personas. El reporte oficial señala que se atendieron a ocho personas con problemas menores y se acudió al rescate de una persona. También ingresaron 13 mil 125 vehículos y 19 automóviles turísticos que fueron ahí con familias, con amigos, grupos de personas que se divirtieron en la playa este fin de semana, fue el primer fin de semana de vacaciones de Semana Santa, pero tenemos más al respecto, Roberto García. Así es, Kukis, mire, ¿qué te parece si nos vamos hasta el municipio de Madero con nuestra compañera Elisa Montalvo? Y es que te comento, llevan a cabo en este municipio, en Ciudad Madero, el evento denominado Mi Playa Limpia 2014, en donde autoridades municipales, en coordinación con la sociedad civil, bueno, pues, estuvieron retirando lo que es la basura de la playa y también el sargazo de lo que es el máximo paseo turístico. Adelante, Elisa, muy buenas tardes. Los saludo con gusto y les informo que el Ayuntamiento de Ciudad Madero llevó a cabo la limpieza de Playa Miramar, por lo que se puso en marcha el programa Mi Playa Limpia 2014. Con la participación del Ayuntamiento, la Unión de Palaperos, UAT, TEC de Madero y diversas empresas que unieron esfuerzos para realizar la limpieza del máximo paseo turístico, para que los turistas encuentren una playa limpia, se llevó a cabo la recolección de basura y retiro de sargazo en todo lo largo del bulevar costero en Miramar. Eslas Romero Vega, alcalde de Madero, señaló que este municipio sigue siendo el único destino turístico con playa certificada en el Golfo de México, por lo que exhortó a la ciudadanía en general a continuar trabajando en el cuidado de esta playa, ya que indicó Miramar representa el esfuerzo y trabajo de los gobiernos municipales y estatal con el apoyo incondicional del gobernador del estado, Egidio Torre Cantú. Seguimos siendo el único destino turístico con playa certificada en el Golfo de México. Hemos trabajado con gran dedicación y entusiasmo para que la recertificación de esos 1.150 metros lineales que nos convierten en el modelo a seguir en la vertiente oriental de nuestro país. Y todo esto lo hemos logrado gracias a la filosofía de trabajo que hemos aplicado desde el primer día de esta administración. Somos dueños de un auténtico tesoro natural, pero somos también trato cálido y profesional que nos ha permitido ganar a pulso reconocimiento nacionales e internacionales. los niños y jóvenes que participan con entusiasmo en esta campaña de limpieza y a todas las entidades gubernamentales comprometidas con este objetivo. Su gran entrega a esta noble e importante causa. Hasta aquí con mi reporte desde Ciudad Madero, Elisa Montalvo. Gracias, muchas gracias Elisa Montalvo por tu reporte. Qué envidia, quisiéramos estar allá en el sur de Tamaulipas, allá en las playas. Ya tendremos oportunidad de hacerlo. Por lo pronto, mire, vamos a estas declaraciones que hace Sandra Ibarra, ella es la titular, la líder de los hoteleros en el sur de Tamaulipas, en esta parte del estado en donde dice que se ha recuperado, reconoce que sí, en un momento dado se cayó, hubo algunas cancelaciones en lo que fueron las separación de habitaciones en los hoteles por los hechos conocidos de todo mundo de la semana pasada y antepasada, en donde hubo enfrentamiento en grupos delincuenciales, pero afortunadamente ya pegándole a la Semana Santa y se recuperó. Escuchamos a Sandra Ibarra. Puedo adelantar que, sobre todo el día del playazo y en este fin de semana ha estado habiendo eventos deportivos en lo que es el estadio de fútbol y vóleybol playero, que se encuentra aquí en la playa, para el miércoles, si no estoy equivocada, va a ser la inauguración del circuito turístico de la barra, yo creo que este espacio, además de que ya está completamente rehabilitado, va a proporcionar de una vista todavía más hermosa de lo que son las escolleras y el monumento a los marinos caídos. Bueno, y aquí cabe que desde el sur de Tamaulipas, los hoteleros, sean ellos los que hagan la invitación a quienes en este momento nos están viendo y están pensando a dónde ir de vacaciones para que inviten este fin de semana o todas las semanas si está usted ya en días de azueto, puede planear, arreglar muy bien su vehículo, tenerlo en buenas condiciones, repararlo si se necesita, necesita y bueno, pues ir tomar la carretera Victoria, Tampico, para que llegue hasta Madero y vea qué paradisíaco lugar. Escuchamos una vez más la voz de la líder de los hoteleros allá en el sur, haciendo esta invitación. Estamos confiados, como te decía, en que las fiestas de abril, en que la semana santa, en que el movimiento en playa, en los restaurantes, en el comercio, todo sea normal como en cualquier otro año en las cuales hemos estado trabajando para el turista. Entonces, sí, los esperamos a todos los visitantes para que nos visiten y estamos encantados de recibirlo. Ahí está la invitación y quien también está, pues, destacando los atractivos turísticos que tiene Tampico, aunque no está la playa propiamente en Tampico, está en Madero, pero, pues, es un paso obligado y además de manera nacional e internacional, la playa Miramar se conoce por Tampico, por eso se llama Tampico Miramar. Vamos a continuación a escuchar la voz del alcalde Gustavo Torres Salinas para que nos diga qué es lo que puede usted hacer antes o después de ir a la playa en Tampico. Tampico presenta muchas alternativas, estamos trabajando en el turismo, es el proyecto insignia de Tampico, de la zona azul, hay muchos atractivos naturales, hay mucha gastronomía, hay mucha oferta hotelera, yo creo que tenemos las condiciones propicias para potenciar aún más nuestra zona y por eso es que le apostamos tanto al turismo. Bueno, al turismo y a su gastronomía y a sus edificios antiguos a lo que es la estancia propiamente en Tampico. Una vez más, Gustavo Torres Salinas con este tema. Tenemos, por ejemplo, en Tampico ahorita la celebración de las fiestas de abril de su edición 2014, tenemos también muchos puntos de interés como los recorridos en laguna marítima, conocer el puerto, ayer, este fin de semana tengo cifras muy importantes de gente, de familias que están yendo, tenemos la plaza de armas en la zona centro, la zona dorada, acá en la zona norte de la ciudad, en donde pueden hacer sus compras con tranquilidad. Tenemos las visitas a la laguna del carpintero, el nuevo paseo de la portadura que en breve va a ser inaugurado. En fin, son muchas alternativas. Bien, mira, cumplis, continuamos con este mismo tema de lo que es el turismo tamaulipeco y te comento la barra del tordo, este centro turístico en el municipio de Aldama, bueno, pues ya se encuentra prácticamente listo, lista para brindar la mejor y más sana diversión a los a los vacacionistas y también a los pacientes. Así lo afirmó su alcalde, Mario Zamorano. Escuchemos las declaraciones. Pues Mario Zamorano, alcalde de Aldama, que tiene estas declaraciones ahí donde está la barra del tordo, Roberto García, auditorio. Vamos con él. Tenemos 42 kilómetros de litoral, mismos que nos permiten hablar de una oportunidad de brindar espacios para poder recrear y para poder disfrutar de ellos. Solemos tener, la verdad, un espacio privilegiado por la naturaleza. Tenemos ríos, tenemos la presa del sombrerito, República Española, que por cierto, el día 30 y 31 de mayo, hablemos de tener un torneo de pesca internacional, al cual ya estamos organizando. También tenemos ríos como el salto, los cenotes. Pues ahí está en parte los atractivos de Aldama, que no solamente son los 400 kilómetros de litoral, sino que también, también son otros atractivos. Y si nos venimos un poquito más acá, pues usted sabe la pesca en Sotola Marina, Carbonera en San Fernando y si llegamos a Matamoros, pues en Costa Azul, ahí en donde también, también arrancó, arrancó lo que es este programa de atención a los turistas, pero hay algunas situaciones que, bueno, pues llaman la atención porque algunas obras que estaban proyectadas para terminarse justamente para dar un buen servicio a los turistas, pues no se terminaron. No es así, Santiago del Pino, voy contigo. El día, el día de ayer, pues iniciaron las actividades de manera oficial, pero no se pudieron concluir las obras del chapoteadero y la entrada principal a este balneario Costa Azul, y también nos dieron la noticia de que el gobernador Egidio Torre va a venir a Matamoros a inaugurar las nuevas instalaciones, la alcaldesa Leticia Salazar cortó el listón de inicio de lo que serán las actividades de vacaciones de Semana Santa dos mil catorce en Playa Costa Azul, y bueno, pues también habló acerca de estas obras que dijo que a pesar de que se hizo el esfuerzo y la supervisión necesaria e incluso diariamente de su parte, por lo que no se escatimaron esfuerzos en el afán de cumplir con la meta prometida, pero bueno, pues no se pudo terminar, reconoció que no se había podido concluir al cien por ciento las obras proyectadas. Sin embargo, bueno, pues habló de que el gobernador Egidio Torre, pues va a venir a inaugurar el chapoteadero y el parque recreativo, por lo que él va a estar el próximo miércoles aquí en Matamoros, así que se va a alargar un poquito el evento para hacer la inauguración, explicó que este sábado se platicó con él y comentó que vendrá y le confirmaron también lo del helicóptero de protección civil que también va a llegar el miércoles, y bueno, pues también hay una gran cantidad de seguridad que se ha desplegado en el acceso a la playa, pero esta se reforzará en la medida de que lleguen los vacacionistas y crezca la necesidad de mantener vigilado este balneario. También dijo que se va a reforzar la vigilancia en los próximos días y también confirma que la salida del balneario se va a instalar el filtro con alcoholímetros con el fin de inhibir a los conductores a consumir altas cantidades de alcohol y lograr incentivar que para las personas que lleguen se sientan seguros y puedan regresar en los próximos años a la playa de Matamoros. Quiero recordarles también que el acceso de la playa se cobra una cuota voluntaria, siempre se ha manejado de esa manera, alrededor de veinte, veinticinco pesos, te dan una bolsa, y al salir de la playa entregas esa bolsa con basura, y te regresan diez pesos. Así, las cosas, ya hemos visto el arribo de vacacionistas que llegan de Juárez, de Nuevo León, de Victoria, Reynosa, otros lugares de Tamaulipas, son los primeros vacacionistas de Semana Santa, aquí en la playa Costa Azul. Este es mi reporte desde Matamoros, que tengan ustedes un excelente inicio de semana. Igualmente, Santiago del Pino, excelente inicio de semana para ti, y también una excelente tarde. Y mire, continuamos con más información, con el tema también de la Semana Santa, y es que la Iglesia Católica inicia lo que son los festejos, y fue precisamente el día de ayer, con la celebración del tradicional Domingo de Ramos. Vamos con nuestro compañero Fernando Valero, que nos tiene más detalles de esta información. Fernando, muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Esta es la información. La Iglesia Católica dio inicio a la Semana Santa, con el tradicional Domingo de Ramos, que se llevó a cabo este Domingo 13 de Avril, en la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús, en la capital Tamaulipica. En dicho festejo, se contó con la presencia de 400 feligreses, que en compañía de todas las familias, asistieron a este lugar. En este evento, el Obispo Antonio González Sánchez, inició con la bendición de los Ramos de todas las familias. Después, continuó con una caminata alrededor de la Plaza del 15 Hidalgo, para finalmente dar inicio con la misa que, como ya es costumbre, lleva a cabo cada domingo. El Domingo de Ramos es el día en que los cristianos conmemoran la entrada triunfal de Jesús de Nazaret en Jerusalén, aclamado por la multitud, días antes de su pasión, muerte y resurrección. Según los cuatro evangelios canónicos, el Obispo expresó también que estos son días para reflexionar y para estar más cerca de Dios. Para Mi Radio TV, informó Fernando Valero. Gracias, muchas gracias, Fernando Valero, por tu información. Con esta nota, hacemos la primera pausa en Mi Radio TV. Informa enseguida. Retomamos las noticias. ¿Te fijas que los mangos y asas de sartenes u ollas estén hacia adentro para evitar que los niños se quemen? Campaña de prevención de la Fundación Michuiri Mau para niños quemados. Emergencias 01-800-080-8182. La felicidad está en la sonrisa de un niño. Con la inocencia y entusiasmo de jugar en un mundo de magia y de color. Porque alguna vez fuimos niños, construyamos un mundo mejor. 30 de abril. Feliz Día del Niño. En Grupo Mi Radio. El Servicio Meteorológico Nacional está dando a conocer el reporte del pronóstico del tiempo, precisamente para usted que está haciendo planes o quizá va en carretera o está ya en los destinos turísticos de Tamaulipas para que se prevenga, porque viene un descenso de temperatura tal vez ligero, no muy marcado, sobre todo para las noches y para las mañanas. Por eso le damos a conocer los detalles del pronóstico del tiempo para que usted esté pendiente. Mire, le decía, el Servicio Meteorológico Nacional está dando a conocer que para las últimas, las últimas, para el día de hoy lunes, mejor dicho, el ingreso del Frente Frío, que es el Frente Frío número 50, se ubica sobre el norte del territorio nacional y, bueno, pues está interactuando con un canal de baja presión que genera nublados y lluvias, también lluvias variadas en diferentes partes del país, es lo que está generando el Frente Frío número 50 y anuncia que para las últimas horas de hoy viene, pues, la entrada de un nuevo Frente Frío, nuevo refrescamiento en la temperatura, aunque no muy marcado, pero sí caerá por ahí entre los 11, los 10, los 14 grados en algunas regiones de Tamaulipas y hay que, sobre todo, usted que quiere pernoctar en la playa o algo y trae a algunos niños o personas adultas con usted, pues, hay que tener muchísimo cuidado, hay que resguardarlos y, sobre todo, lo importante es que esto no le debe ahuyentar de los destinos turísticos porque durante el día, a pesar de este descenso de temperatura por las mañanas y por las noches, pues, sí, se alcanzan, los termómetros alcanzan en algunos puntos hasta los 37 grados centígrados. De hecho, esto vamos a la Ciudad de México, como todos los días a esta hora de este lunes, lunes santo, bueno, pues, la temperatura, le decía, fresca por la mañana, 14 grados, también por la noche la misma temperatura, durante el día alcanza los 30 grados centígrados con cielo soleado, esto en la Ciudad de México. En Guadalajara, Jalisco, se pronostica también cielo soleado con temperaturas variantes entre los 12 y los 34 grados centígrados y en Monterrey, en el vecino estado de Nuevo León y su zona metropolitana para la jornada de este lunes santo, temperaturas que caen por la mañana y por la noche a los 9 grados centígrados, pero durante el día se presentan 31 o se registran 31 grados centígrados. El Servicio Meteorológico Nacional también proporciona el clima y las temperaturas para el territorio tamaulipeco. Vamos a la capital del estado, Ciudad Victoria, la zona centro de Tamaulipas, cielo soleado para la jornada de este lunes, las temperaturas, le decía, durante el día 37 grados centígrados y ya por la noche, por la mañana, 14 grados centígrados. Hay que prever este cambio brusco de temperatura. Acompáñenme en Nuevo Laredo, vamos juntos a la frontera para informarle que tienen predominancia de cielo parcialmente nublado con temperaturas de entre 11 y 28 grados centígrados. En Reynosa también predomina el cielo parcialmente nublado, la temperatura mínima cae a los 10 grados y la máxima alcanza a los 32 grados centígrados. En Matamoros, ya para terminar con la franja fronteriza, le informo que durante el día se han presentado ya tormentas aisladas con temperaturas de entre 12 y 32 grados centígrados. En la región de Mante, en la región Cañera, cielo soleado para la jornada de este lunes, temperaturas calurosas durante el día, 36 grados centígrados. Sin embargo, en la tarde caen a los 14 grados centígrados. En Sotolamarina, porque ahí también hay playa, en la pesca, si usted va camino a la pesca, cielo soleado, 37 alcanza la temperatura. Hay que usar bloqueador si va usted a la playa y hay que protegerse por la noche, 14 grados centígrados. Vamos a la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira, que abarca también el norte de Veracruz, que es el máximo paseo turístico de Tamaulipas, 17 la mínima y 29 la máxima. Como todos los días, le recordamos, tome usted sus precauciones. Y bien, mire, ya estamos de regreso, continuamos con más información y cruzamos lo que es la frontera tamaulipeca y nos vamos hasta el sur de la Unión Americana, al Valle de Texas, con nuestra compañera Reina Luna. Y le comento, son 13 muertos por West Nile, esto en el 2013. Esta es una enfermedad provocada por un zancudo que puede provocar lo que es el deceso de personas e incluso también de los animales. Reina Luna, muy buenas tardes. Adelante con tu información. Iniciamos con la información. Texas ha logrado controlar la proliferación de un zancudo que transmite a personas y animales el virus del Nilo, una enfermedad que en el 2012 afectó a 1,868 personas, pero que en el 2013 bajó solo a 172. El Departamento de Salud de Texas informó que de los casos registrados en el 2013 hubo 13 muertes. En el 2012, la mayor parte de los casos se registraron en el área de Dallas-Fort Worth y el brote floreció durante el mes de agosto de acuerdo a estadísticas del Centro para el Control de Enfermedades. El mal en el 2012 costó a los tejanos hasta 47.6 millones de dólares. Como se sabe, este virus es transmitido por un mosquito. Hay dos variedades, el WN, que provoca fiebre y otro neuroinvasivo, que provoca dolor de cabeza, fiebre, estupor, desorientación y hasta coma en algunos casos. El Departamento de Salud recomienda reducir el tiempo de exposición al eliminar agua estancada en los patios u otras formas para evitar picaduras como repelentes que contengan el DET. El CDC informó que en el 2012 en Texas el problema afectó más a los varones, a las personas de más de 65 años de edad y a las minorías. Hasta aquí la información por su atención. Como siempre, mil gracias. Feliz inicio de semana. Gracias. Feliz inicio de semana también para ti, Reina Luna. Y cruzamos el puente internacional. Mire, todo lo que suceda en el sur de la Unión Americana, en el Valle de Texas, y sobre todo si tiene que ver con la salud humana o con plagas, con todas estas cosas que, enfermedades que pueden ocurrir, llama la atención y debe ocupar a las autoridades mexicanas y también a la población para poder protegernos y poder evitar que se propaguen ya sea enfermedades o plagas, cualquier situación que afecte el sur de la Unión Americana. Ahora sí, cruzamos el puente internacional. Vamos con el reporte de nuestra compañera Patricia Azuara, porque el sistema DIF Tamaulipas sigue coordinándose en favor de los derechos de los niños. Recordemos que estamos en el mes del niño. Adelante, Patricia. Muy buenas tardes, Cukis. Pues sí te informo que el diplomado, la niñez y sus derechos en el estado de Tamaulipas, llegó a su sexto módulo y en esta ocasión el tema fue la Ley General de Restitución Internacional de Menores, que estuvo a cargo del doctor Víctor Manuel Rojas Amandi, director del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana. De esta manera se le da continuidad a los trabajos del Comité Estatal de Seguimiento y Vigilancia de la Convención sobre los Derechos de los Niños. El tema ha desarrollado, te platico, en este módulo generó especial interés entre los asistentes, ya que la situación geográfica de Tamaulipas permite conocer casos recientes sobre la restitución internacional de menores debido al fenómeno migratorio, sobre todo con los Estados Unidos, destacando que en la actualidad han crecido los llamados matrimonios binacionales, donde en ocasiones hay conflicto entre los padres de familia por la custodia de los menores. Este es mi reporte, que tengan buenas tardes. Gracias Patricia, muy buenas tardes también para ti. Mire, pasamos, continuamos más bien con este mismo tema de lo que es la niñez tamaulipeca. Y le comento que ya son alrededor de 40 los menores de edad quienes reciben seguro de vida por parte de la CD Sol Federal. Esto por el fallecimiento de sus madres, así lo dio a conocer Edgar Melem Salinas, titular de la CD Sol Federal. Escuchemos. Tenemos cerca de 70 mil madres ya inscritas y bueno, ya lamentablemente tenemos 21 casos de fallecimientos en Tamaulipas y que ya están cobrándose seguro. Aproximadamente son cerca de 40 niños. Hay unas que dejaron la mayoría uno, pero sí tenemos casos de tres niños, una madre que dejó tres niños y otros de dos niños. Realmente funciona, ya estamos entregando. Llevamos más de 110 mil pos dispersados en estos niños en aproximadamente cuatro meses que tenemos, que se nos notificaron estos fallecimientos y bueno, pues la voy a seguir atendiendo usted. Ahí están las declaraciones de Edgar Melem Salinas, que es el delegado de desarrollo social en Tamaulipas, el delegado federal y con este tema tan importante que ha echado a andar este gobierno federal y que lo ha bajado a los estados relacionado justamente con la protección a los niños, aquellos niños que por desgracia se quedan sin su madre y cuando las madres son solteras, pues se les da un seguro de vida, se les inscribe en un seguro de vida, el cual se puede hacer válido cuando ellas falten, que es lo que está ocurriendo en Tamaulipas, pues ya son 40 niños los que están protegidos de esta manera, mientras duren sus estudios y son alrededor de 21 casos los que dicen ellos han ocurrido de madres que pues han muerto por alguna razón y ya los niños están protegidos. Pues que desgracia que las mamás mueran, pero bueno, pues qué beneficio para estos pequeños. Oiga, en otras cosas, ¿sabe usted que el día de ayer fue el día del beso? Sí, hay un día del beso. Esta pues muestra que dicen es una muestra, bueno, que dicen, no, porque lo hemos experimentado yo creo que todos, el beso es una muestra de amor, una muestra de cariño, una muestra de lealtad, dependiendo, ¿verdad? Si es un beso entre parejas, si es un beso entre amigos, entre conocidos, entre familiares, el beso de mamá, el beso de papá, besos apasionados, besos hipócritas, también hay besos hipócritas, aunque usted no lo crea. Pero le decía, el día de ayer fue el Día Internacional del Beso, una fecha que surgió después de que se registrara el beso más largo de la historia. ¿Qué duró? ¿Sabe usted cuánto? Duró 46 horas. ¿Se atreve usted a besar por 46 horas? Bueno, pues ayer, 13 de abril, se celebró el Día Internacional del Beso, una fecha que surgió después de que, le decía, se registrara este concurso, esta competencia, esta justa, que normalmente pues las justas las adjudicamos a los deportes, pero aquí pues si usted lo quiere tomar como deporte, pues aviéntese y besese por horas, ¿verdad? Si hay premio, qué bueno, pero si no hay premio, muchas veces los premios, pues ya se imagina cuáles serán. Pero por lo pronto, le digo que todo comenzó luego de que en un concurso realizado en la ciudad, en una ciudad tailandesa, de Tailandia, una pareja, pues pudo lograr imponer el récord mundial del beso más largo del mundo en un maratón. Se besaron, le decía, por 46 horas, no sé por qué allá del otro lado de cámaras están riendo mis compañeros. Yo creo que tienen algunas experiencias vividas relacionadas con el beso. La pareja recibió, en este caso, una compensación de un anillo de diamantes valorado por 600 mil dólares y un premio en efectivo de 2.409 euros. Esto fue lo que recibió René Márquez. Me hace por ahí una seña. Dice que está como como rosado de la barbilla o como y reseco de la boca. La pareja recibió en compensación un anillo de diamantes. Le decía que pues estos costos que ya escuchó usted. La idea detrás de este Día Internacional del Beso es valorar la experiencia del acto como un como algo gozoso, algo que se pueda disfrutar y que sea placentero y no como una simple formalidad social o una previa al acto sexual. ¿Por qué luego recibimos el beso de Judas? ¿No, René? El beso de Judas, ¿verdad? Pero no. Otro hecho que influenció bastante en la creación de este día fue en que en septiembre de 1990 un norteamericano besó a 8 mil personas durante 8 horas. Nosotros en una jornada de trabajo a veces andamos cansados porque hicimos, producimos muchas notas, no mucha información, pero él se dio la tarea en 8 horas, una jornada de trabajo de besar a 8 mil personas. Usted también póngase su meta, ¿no? ¿Qué le parece? Y con esta información hacemos una pausa más en mi radio TV Informa. ¡Wow! En estos días nos enteramos de que la empresa transnacional de computación Hewlett-Packard, conocida por sus siglas HP, había sido sancionada en Estados Unidos con muchos millones de dólares por sobornar a funcionarios de petróleos mexicanos para conseguir un cuboso contrato. No se revelaban los nombres de esos funcionarios y en México nadie sabía nada al respecto. El director de Pemex, Emilio Lozoya, aclaró que esto no había ocurrido en su administración sino dentro del sexenio de Felipe Calderón. Por supuesto, se va a investigar, como siempre. Todavía no se despeja la polvareda que levantó la denuncia del consorcio bancario norteamericano Citigroup por el fraude de oceanografía a su filial Banamex con facturas falsificadas. De inmediato salieron a flote una serie de hechos delictuosos con sobornos y tráfico de influencias también para obtener multimillonarios contratos en la industria petrolera mexicana. Resultan implicados personajes relevantes de la política y los negocios. Otro caso del que menos se ha hablado involucra a la empresa con troca, igualmente por el pago de sobornos a funcionarios de Pemex, para ganar el contrato del proyecto de modernización de la refinería de Cadereyta, Nuevo León. Desde antes de que se planteara el proyecto de apertura a los capitales privados en el sector energético, ha sido público y notorio que a Pemex lo agobia la corrupción, tanto en mandos de la empresa como del sindicato. Hasta ahora se han puesto oídos sordos a las voces que piden, antes que nada, limpiar la casa. Valor ¿Qué es un valor? Valor es... Honestidad, puntualidad, responsabilidad, familia, docilidad, sensibilidad, comunicación, compasión, sexismo, voluntad, paciencia, sencillez, amistad, respeto, alegría, gratitud, simpatía, seriedad, generosidad, honestidad, solidaridad, prudencia, sacrificio, optimismo, superación, comprensión, bondad, lealtad, perdón, empatía, amor, valores, lo mejor de ser humano, valores. La felicidad está en la sonrisa de un niño, con la inocencia y entusiasmo de jugar en un mundo de magia y de color. Porque alguna vez fuimos niños, construyamos un mundo mejor. 30 de abril, feliz día del niño. En Grupo Mi Radio. Muy buenos días, muy buenas tardes, más bien, amigos de Mi Radio TV. Mire, arrancamos con la información deportiva. Iniciamos con lo que es el tema del balompié tamaulipeco. Y le comento que se puso en marcha lo que fue el decimosegundo torneo de fútbol en honor a Rubén David Rivera Rodríguez. Esto por su invaluable apoyo al deporte organizado, al deporte en el estado, con la asistencia de distinguidas personalidades, teniendo como sede, como marco, los campos de la colonia Unidad Modelo, aquí en la capital tamaulipeca. Al acto inaugural, le comento, estuvieron asistiendo el titular del Instituto Tamaulipeco del Deporte, Enrique de la Garza Ferrer, así como el doctor Egidio Torre López, promotor deportivo en nuestra entidad. Cabe mencionar que son un total de 40 los conjuntos que estarán participando, los que se registraron oficialmente para competir por los máximos logros deportivos de este torneo. Además, todos los equipos inscritos de este evento futbolero, le comento, estuvieron recibiendo una dotación de balones y playeras. Finalmente, también los habitantes de dicha colonia, la colonia Unidad Modelo, le solicitaron a las autoridades deportivas la creación de un parque de barrio. Mire, continuamos con más información. Pasamos a lo que es el tema del físico-constructivismo y fitness en Tamaulipas, aquí en el estado. Y le comento que fue este fin de semana cuando se realizó el evento denominado Mr. y Miss Miramar 2014, avalado por la Federación Mexicana de la Especialidad, así como también por parte de la Asociación Estatal del Mismo, teniendo como sede la Unidad Deportiva de Madero, en donde se contó con la participación de más de 100 competidores y una asistencia de alrededor de 500 aficionados, y en donde fungieron como jueces el profesor Gastón Cavazos Perales, Eduardo de la Cruz Valadez y Alberto Martínez. Resultando como campeón absoluto, Pablo Urzúa Rostro del Monster Gym del municipio fronterizo de Reynosa, mientras que en la categoría bikini, en las damas, bueno, pues el sitio de honor se lo agenció, se lo lleva Jessica Chiu Gaspar del Xtreme Fitness de Ciudad Madero. Y mire, ya para finalizar, le comento, continúan con lo que es el programa de la activación física escolar. Esto en los planteles, como ya mencionamos, en los planteles educativos de a lo largo y ancho del territorio tamaulipeco. Esto con el único objetivo, con el único fin de promover y fomentar el hábito del ejercicio diario, el uso del tiempo libre, también lo que es el combate férreo al sobrepeso, la obesidad y la hipertensión y la diabetes para crear una sociedad con vida saludable. Por tal motivo, el Instituto Tamaulipeco Deportivo está apoyando al 100% este programa saludable que se estableció en esta ocasión en la escuela primaria, profesor Guadalupe Mainero, a través de la jefatura del Departamento de Activación Física y Escolar, para que los estudiantes, bueno, pues ejecuten movimientos físicos en su tiempo de descanso. Hasta aquí la información deportiva en mi radio TV, que tenga una excelente tarde. Avanzamos, avanzamos en la información y vamos a temas políticos, porque seguramente usted conoce a un personaje de Manta, Alejandro Guevara Cobos, que está muy cerca del presidente de la República y que ha sido diputado federal y que ha sido líder de las juventudes priistas y, bueno, que siempre se está moviendo en el ambiente político y que ahora, pues, hay muchos que lo ven con aspiraciones rumbo a la sucesión gubernamental. Estuvo en Ciudad Mante y ahí hizo declaraciones al respecto. Le preguntaron los reporteros al respecto. Ahí estuvo nuestro compañero Néstor Ortiz. Voy contigo, Néstor. Muchas gracias, amigos de Grupo Mi Radio, Televisión. Luis Alejandro Guevara Cobos, exdiputado federal, hoy coordinador de giras del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en su visita por esta urbe cañera para atestiguar la toma de protesta del Comité Directivo Municipal del PRI en el Mante, se le cuestionó ante los diferentes medios de comunicación a Guevara Cobos y aspira a ser candidato a gobernador para las siguientes elecciones estatales. Esto debido a las diferentes declaraciones que han surgido en los diferentes medios de comunicación, así como los mensajes emitidos por el mismo Guevara Cobos en las redes sociales, donde externa una fotografía con el fondo del Bernal de Orcasitas. Únete a la amistad. Alejandro Guevara Cobos indicó que no hay aspiración, pero sí hay ocupación y su ocupación es que le vaya bien a México y que le vaya mucho mejor a Tamaulipas. Y está preparado para enfrentar los retos y ser respetuoso de lo que le asigne su partido, fomentando siempre la unidad. Dentro de mi cabeza es la reflexión más pura de un cuadro político que a los 16 años convicción se atendió al Partido Revolucionario Institucional, siempre con la idea de visualizar un distinto de Tamaulipas, un distinto de Mante, una distinta región, un distinto de no hay aspiración, hay ocupación. La ocupación se llama que todos vivamos mejor. La ocupación de todos hoy se llama México, se llama Tamaulipas y se llama Mante. Eso es lo que me tiene ocupado. ¿Esa, por ahí, el precio, el sistema, la intercambio, el sistema, el sistema, el sistema, el sistema, el sistema, el sistema, el sistema? El gobierno llega en su momento cuando tenemos que estar mejor preparados para poder encabezar los retos. Los retos de Tamaulipas y de Mante son muy grandes. Pero tenemos las ganas de encabezar cualquier reto que se sea. La información desde Esturbe Cañera para Grupo Mi Radio Televisión reportó Néstor Ortiz. Hacia el sur de Tamaulipas. Mire, este fin de semana estuvieron los diputados en el Congreso itinerante y le tocó el turno a la zona conurbada de Tampico, Madrid y Altamira para la sesión. Patricia Azuara tiene los detalles de esta información. Pati, otra vez. Nuevamente, Kukis, buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Pues sí, para informarte que los diputados tamaulipecos aprobaron reformar el Código Municipal para el Estado de Tamaulipas a fin de que los ayuntamientos constituyan una Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública la cual servirá como una instancia de atención y gestión de aquellos asuntos que se relacionen con ese ámbito. Dentro de los trabajos del Congreso itinerante en el puerto de Tampico, los legisladores también aprobaron la integración de una Comisión de Transporte en razón de que 32 municipios brindan este servicio que amerita ser atendido con mayor eficacia. En esta reunión se presentaron diversas iniciativas, tales como modificar la Ley de los Derechos de las Niñas y los Niños en el Estado para evitar confusión y duplicidad de funciones entre el Consejo Promotor de los Derechos de las Niñas y Niños en Tamaulipas y el Comité Estatal de Seguimiento y Vigilancia de la Aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño. Además, te comento, se presentó el dictamen mediante el cual se modifica la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado con el fin de que se incluyan como competencia de la Comisión de Desarrollo Urbano a los puertos de la entidad, modificando el nombre del órgano parlamentario a Comisión de Desarrollo Urbano y puertos mismo que fue aprobado por el Pleno del Congreso. Este es mi reporte, que tengan buenas tardes. Igualmente también para ti, Patricia Azuara, que tengas una excelente tarde. Y mire, continuamos con más información. Le comento que a Lomo de Caballo, los alcaldes de González, Altamira y Aldama, estos tres municipios, bueno, pues hacen región, los tres ediles que se reunieron para crear proyectos a favor de los habitantes de dichas ciudades. Estrechar lazos de amistad, además de aterrizar proyectos conjuntos en beneficio de los pobladores, fueron los principales objetivos de lo que fue la primera cabalgata denominada uniendo regiones con la asistencia de casi 400 jinetes de los municipios antes mencionados en un recorrido de poco más de 21 kilómetros, el cual, le comento, estuvo dando inicio en el ejido El Barranco, municipio de Aldama, comandada por los ediles Raúl García Vallejo, del municipio de González, Mario Zamorano, de Aldama y Armando López Flores, del municipio de Altamira. Además de contar también con la presencia del delegado de Cedesol Federal, Edgardo Melen Salinas. Y le comento, a futuro se habrán de crear importantes proyectos y programas viéndose beneficiados estos tres municipios del sur de Tamaulipas, trabajando en conjunto, dijo el edil de González Raúl García Vallejos. Escuchemos. Y la idea es hacer región para poder entre los tres tener un proyecto donde beneficie a los tres municipios. Por ejemplo, Aldama y González, bueno, pues estamos viendo lo que es las fuentes de empleo, ¿verdad? Y sobre todo, bueno, pues el respaldo de un municipio tan próspero como es Altamira, que nos esté dando el apoyo a nosotros como municipio de González, como Aldama, la verdad que eso nos fortalece más para seguir trabajando en unos buenos proyectos para esta región. Y bien, aquí hay algo que hay que destacar, que esta cabalgata, bueno, pues contó con la presencia, con la participación de diversas corporaciones de seguridad, como es el Ejército Mexicano, la Policía Federal, la Policía Estatal, así como diversos cuerpos de rescate. La marcha de los jinetes, le comento, tuvo como destino final la unidad deportiva de Estación Manuel, esto en el municipio de González, donde la administración municipal de este lugar, bueno, pues cerró el evento con broche de oro, como luego se dice por ahí, con una fiesta folclórica y un espectáculo cultural para todos los jinetes y asistentes. Para concluir este evento, se anunció lo que será el próximo 17 de mayo, cuando se realice la segunda cabalgata denominada Uniendo Regiones, en esta ocasión en el vecino municipio de Altamira. Bueno, pues ahí está, aquí está usted observando los caballos ahí, pues en la carretera entre Aldama y González, pues el casco de los caballos, el relinchar de estos animales y pues a todo galope, los jinetes, ahí los podemos observar, todo terminó muy bien, se llevaron todo el día, Roberto, y buena quemada que se llevó, Roberto, pero quemada del sol, para que no se vaya usted a ir por la finta, quemada del sol, porque con el sol aplomo, ahí los jinetes, los encabezados por los alcaldes de Aldama de Altamira y de González, pues fue un trayecto de veintiún kilómetros, si no me equivoco, veintiún kilómetros. Así es, veintiún kilómetros los que estuvieron recorriendo. Entonces, y fue pues fiesta, diversión, las mujeres, oye, como montan muy bien a caballo, la esposa del alcalde de González se aventó los veintiún kilómetros. Hubo un alcalde que dijo, yo mejor le sigo en la cuatrimoto, la alcalde de Altamira, ¿verdad? Así es, fue el alcalde. Que por cierto, por ahí tuvo un incidente a la hora de subirse al caballo, al poner el pie en el estribo, por ahí se reventó parte de la cuerda ahí del estribo y llevó tremendo susto, no podía subirse al caballo. Fueron los incidentes que ocurrieron, ¿verdad? Los detalles, la nota de color. El alcalde de González, bueno, pues él es ranchero, ¿verdad? Es de extracción campesina, pues domina muy bien el caballo. El alcalde de Aldama es profesor, pero también se aventó todo el recorrido. El que tuvo ese pequeño percance, vamos a decirlo, fue el alcalde de Altamira, pero después continuó y llevaba, iba preparado, él llevaba su cuatrimoto ahí. Vamos con Mario Cancino. Mario Cancino, ¿te encuentras listo ya para compartir la información con el auditorio de Mi Radio TV? Informa adelante. Sí, buenas tardes, Júquia, buenas tardes, el auditorio. Rápidamente te comento que una buena noticia para los agricultores de Tamaulipas es que la sinergia de trabajar por agricultura bajo contrato está creciendo en el Estado. Esto gracias a las gestiones de Juan Baez, líder del Sindicato de Campesinos de la Liga de Comunidades Agrientes aquí en Tamaulipas y diputado local, ya que es una de las personas que ha empezado este movimiento, tanto a nivel nacional, lo ocuparon en cargo de manera similar en la CNC en México. Y bueno, esto ha traído que al momento cerca de dos millones de toneladas estén contempladas comercializarse de esta manera. Vamos a escuchar a Juan Baez. Bueno, tuvimos dos periodos de contratación para el sorbo, es un asunto inusual. No se pudo cubrir el total de la cosecha esperada a fines de noviembre del año pasado. Gestionamos y obtuvimos el respaldo para hacer una nueva ventanilla durante febrero y eso nos permite haber registrado más de dos millones, alrededor de dos millones cien, que se acerca mucho a lo que podemos esperar de cosecha. O sea, tenemos un año que esperamos que esté por arriba del promedio y por eso nos parece un número razonable. ¿Es el 100%? Diríamos el 100% de lo que podemos pronosticar hoy. Hasta aquí mi reporte, que tengan todos estupenda tarde. Igualmente también para ti, compañero Mario Cancino, que tengas una excelente tarde. Y mire, hacemos la última pausa en mi radio TV, continúe con nosotros. Las personas cada día nos preguntamos qué hacer para trascender. Amar, sonreír, comprender, ayudar. Pero muchas veces olvidamos el poder que está en nuestras manos. La vida. Al volverte donante, vas más allá de ti mismo, hacia un sentido. Diz sí a la vida. Diz sí a la donación de órganos. La felicidad está en la sonrisa de un niño. Con la inocencia y entusiasmo de jugar en un mundo de magia y de color. Porque alguna vez fuimos niños, construyamos un mundo mejor. 30 de abril. ¡Feliz Día del Niño! En Grupo Mi Radio. Ya regresamos para la parte final en mi radio TV Informa. Vamos a este reporte de nuestro compañero Armando Castillo. Todas las instituciones, todas las dependencias, todas las corporaciones están coordinadas para ofrecer seguridad a los paseantes, a los turistas, a los vacacionistas en esta temporada. Y tal es el caso de gobernación. Armando Castillo tiene el reporte completo. Armando, adelante. El tránsito y la visita de paisanos y con nacionales que lleguen desde Estados Unidos a disfrutar unos días con su familia en estas vacaciones de Semana Santa será monitoreado y vigilado por las autoridades de los tres niveles de gobierno para garantizar seguridad y buen trato en Tamaulipas. Destacó Rabindranath Juárez Marroquín, delegado de la Secretaría de Gobernación. Como hemos venido reiterando, el programa precisamente que se ha determinado en coordinación con los tres órdenes de gobierno para este mes precisamente y los días particularmente de Semana Santa se ha dispuesto por parte del gobierno de la República, del Estado y los municipios preponderantemente aquellos que tienen algunas zonas turísticas hacer el mejor esfuerzo precisamente para procurar garantizar la mejor estancia la mejor estancia de los vacacionistas y de los usuarios de servicio particularmente en los temas de atención a los migrantes y a los paisanos pues que vienen a pasar estos días de azueto a los distintos. Todos los cruces internacionales de nuestro Estado cuentan ya con un programa coordinado y particularmente en Semana Santa se habrán de extremar las precauciones para garantizar el mejor de los tratos a los paisanos y a los conacionales dijo el funcionario federal. Para Grupo Mi Radio informó Armando Castillo. Gracias Armando Castillo por tu reporte, que tengas una excelente tarde y mire, continuamos con el mismo tema de la seguridad en el Estado y le comento que acuerdan empresarios y el gobernador Egidio Torre Cantú Frente Común contra la Inseguridad. El gobierno del Estado en coordinación con empresarios tamaulipecos se coordinan prácticamente para hacer un frente común contra la inseguridad como ya comentábamos al principio. Ante esto la comunidad empresarial de la zona conurbada del municipio de Tampico, Madero y Altamira estarán participando en lo que será la reunión itinerante en materia de seguridad pública a celebrarse el día de hoy, lunes 14 de abril. Le comento, el presidente del Consejo de Desarrollo Económico de Tamaulipas, Felipe Perl Zorrilla, celebró la convocatoria que el Ejecutivo del Estado formuló a las cámaras e instituciones empresariales. El sector empresarial, bueno, pues plantea lo que es la necesidad de privilegiar las tareas de prevención e inteligencia, esto con el objetivo de evitar y anticipar amenazas para así, bueno, pues blindar prácticamente y realmente las tres ciudades antes mencionadas, así como redoblar la vigilancia en carreteras siempre, no únicamente en Semana Santa. Sí, pues son declaraciones que hacen los empresarios en el sur de Tamaulipas y prácticamente en todo el Estado por los hechos de inseguridad que han ocurrido en las últimas fechas y que no son privativos de Tamaulipas, que desafortunadamente pues ocurren en muchos puntos del país. Quis decirle que este fin de semana, por ejemplo, hubo una marcha en favor de la paz en el sur de Tamaulipas que dejó muchísimos comentarios, muchísimas opiniones, pero lo importante es que la gente dice no más seguridad y la gente también de alguna manera contribuye, contribuye para evitar la inseguridad y sobre todo pues seguir haciendo una vida cotidiana. Lo que yo le puedo decir desde aquí, si usted me escucha y me ve, es que a las personas comunes, a las personas que nos dedicamos a trabajar, a lo nuestro, a producir y que amamos a nuestro Estado, cuando nos ocurre un accidente es porque estamos en el lugar o en la hora equivocada. La gente que tiene nexos con la delincuencia, bueno, pues esa la persiguen por nombre y apellido. Mire, y en este sentido los empresarios están respaldando al gobierno del Estado y qué bueno que lo están haciendo porque son parte importantísima en la producción y en la economía de una entidad, de un país. Están diciendo, por ejemplo, que las políticas de gobierno en Tamaulipas son de puertas abiertas. Escuchamos este reporte. El gobernador del Estado, Egidio Torrecantú, encabeza este 14 de abril la reunión semanal itinerante en materia de seguridad pública en el municipio de Madero y a la que se integran por primera vez las cámaras empresariales del sur de Tamaulipas. Luis Rafael Apertilovet, presidente del Consejo de Instituciones Empresariales del sur de Tamaulipas y las Huastecas, celebró la invitación del Ejecutivo Estatal a esta sesión de trabajo que habla de la confianza abierta del mandatario del Estado de hablar con los sectores productivos. No hay temas políticos, hay temas ejecutivos del gobierno y eso nos llega en el orgullo. El gobernador no solo escucha, sino nos informa y nos da elementos para poder ejecutar nuestro trabajo con mayor facilidad. Apertilovet acotó que en temas tan sensibles como la seguridad pública, la sociedad civil no debe responder únicamente a la información de las redes sociales. En ese sentido, ponderó la voluntad política de Torrecantú para dar a conocer la situación de seguridad y las estrategias para fortalecer la seguridad pública. El que venga la autoridad y nos diga exactamente qué está pasando, para nosotros es activo fijo. Es una forma de entender que las estrategias se implementan y funcionan cuando la autoridad, los sectores productivos y la sociedad están trabajando en conjunto. El presidente de la Cúpula Empresarial del Cono Sur del Estado apreció que para el Consejo Empresarial es una forma de respuesta ágil del gobernador y que es totalmente recíproco el apoyo y cooperación en su estrategia y más cuando se da apertura a la información en todos los rubros. Bien, esa es la opinión en el ámbito empresarial, esto en el sur de la entidad. Y nos vamos ahora, pasamos a lo que es la zona centro. ¿Qué opinan los empresarios? Porque afirman que ya hay confianza porque ya vuelve lo que es la recuperación. Armando Castillo, adelante con tu reporte. Muy buenas tardes. Los problemas de inseguridad que venían impactando al sector privado y que mantuvieron las inversiones detenidas se han ido superando y ahora se detecta una recuperación lenta, dijo Carlos Renan Castillo Gutiérrez. El ex dirigente estatal de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Copa Armex, estableció que esto puede notarse en base a la construcción de nuevas plazas comerciales las cuales, sin embargo, se están moviendo lentamente. Ya se detuvo totalmente, está detenida. De hecho, se está revirtiendo en algunos casos, aunque todavía la economía la tenemos bastante, bastante golpeada. ¿En qué sentido? ¿Los comercios han cerrado? ¿Los empresarios cortan? Todos los proyectos que hay, muy pocos se han detonado. Ustedes han visto que muy poco negocio se está detonando. Abriéndose las plazas comerciales que se están abriendo están muy lentas. No se ubican fácilmente o rápidamente, no se rentan. Aceptó también que producto de este problema social hubo pérdidas fuertes entre los inversionistas, pero insistió que en esto también hay una recuperación y que se está mejorando entre los diferentes sectores de la iniciativa privada para Grupo Mi Radio, informo Armando Castillo. Gracias, muchas gracias Armando Castillo por esta información, por este reporte. Y antes de darle a conocer la siguiente nota, la siguiente información que tiene que ver con un accidente trágico, inmortal, pues por irresponsabilidad, porque no podemos decir de otra manera que es prácticamente provocado de un autobús, queremos recomendarle que tenga usted cuidado al manejar, siempre que tome carretera, que vaya en la calle, que vaya al volante, pero en estos días con mayor razón porque están los accidentes, la verdad, a la orden del día. Vaya usted manejando con mucha, mucha pericia, respetando los señalamientos, usando su cinturón de seguridad, porque los accidentes no nacen, se hacen, tenemos mucho que ver los seres humanos quienes llevamos al volante un automóvil, un vehículo. Le digo esto porque hay accidentes que se pueden evitar y hay otros que de plano, bueno, pues estabas, como le decía hace un momento, en el día y en la hora equivocada. Y le comento esto porque no es la primera vez. Por enésima ocasión se presenta un accidente en carretera con decenas de fallecidos, un autobús de foráneo, de pasajeros queda prácticamente destrozado, calcinado, porque un trailer, un vehículo de tráfico pesado, pues estaba sobre el acotamiento de la carretera sin ningún señalamiento preventivo. El autobús iba por su carril y prácticamente, y de manera literal, pues se le trepó por un costado. Luego fue a impactarse a unos 20, 30 metros y quedó en cinco minutos prácticamente calcinado totalmente. Este autobús venía de Tabasco y pues lamentablemente 36 personas perdieron la vida, fallecieron de manera trágica en estas fechas, en estos días en los que la familia se reúne, en los que los amigos conviven, en los que usted viaja, busca lugares y destinos turísticos y era un autobús turístico. Mire, se comunica que esto fue en la madrugada de ayer domingo, cuando se registró este fatal accidente y ocurrió a la altura del kilómetro 134 de la autopista de la Tinaja-Cosoleacaque, que fue en el vecino estado de Veracruz. Se refiere las autoridades que tomaron cartas en el asunto, que dieron fe de estos hechos, que un tractocamión de cinco ejes, color blanco, modelo 1998, con placas 408, diagonal VX8, se descompuso y se estacionó en el acotamiento, como le decía hace un rato. Se dio aviso a la plaza de ahí, del Capufe, de Puentes Federales, la más próxima, y bueno, pues se hizo lo que se pudo, porque no se pudo hacer mucho, ya nadie llegó a tiempo, cuando llegaron los cuerpos estaban prácticamente calcinados, había solamente cuatro lesionados, imagínese usted este accidente tan trágico, tan lamentable, y se menciona, bueno, que los lesionados están en hospitales, pues convaleciendo de quemaduras y de golpes, pero así como ve usted el autobús destrozado, calcinado, prácticamente queda esa unidad del transporte foráneo de pasajeros, y repito, el resultado de la irresponsabilidad de este conductor del trailer, que se estacionó sin ninguna luz preventiva ahí en el acotamiento, pues fue lo que ocasionó que el autobús se fuera a impactar. Imagínate, Roberto García, vas tú en un autobús turístico a divertirte, a viajar a algún destino del país, y resulta de que la diversión, esa emoción que llevas, se convierte en luto. Así es, Kukis, como ya bien comentas, bueno, pues es sin duda un hecho lamentable esto que se presenta, en donde tiene mucho que ver lo que es la imprudencia del conductor del trailer que comentabas tú también. Sí, definitivamente, y no es la primera ocasión que ocurre, y no es la primera ocasión que ocurre en Veracruz, ya le habíamos dado cuenta hace también algún tiempo, otro accidente trágico de un autobús, que también resultaron, si mal no recuerdo, alrededor de 40 personas fallecidas, y así también en otras latitudes, en otros puntos en la República Mexicana han ocurrido accidentes, incluido el estado de Tamaulipas. Vamos a hacer este recorrido informativamente hablando a través de las ocho columnas de los periódicos más importantes del noreste del país. Me refiero, por supuesto, al Expreso de Matamoros, el Expreso de Victoria y la Razón de Tampico, con Karina Badillo. El Expreso de Victoria obligan a irles a rendir cuentas. El Congreso del Estado aprobó este domingo la creación de 43 comisiones de transparencia en los ayuntamientos para que estos rindan cuentas y actualicen sus portales de Internet. Sacerdotes llaman a orar por la paz. Saturan vacacionistas, puentes y playas. Los puentes notarizos y los centros de recreo del centro y sur del Estado se inundaron de turistas al iniciar esta Semana Santa. Por otro lado, en el Expreso de Matamoros. Les cobran por jubilarlos y los estafan. Al menos 50 personas de la tercera edad han sido embaucadas por un estafador que les pide dinero para tramitar su pensión. Llega a Costa Azul los primeros turistas. Procedentes de Nuevo León y otras partes de Tamaulipas, los visitantes arribaron en buen número durante el primer fin de semana vacacional. Hasta en hospitales ignoran medida antiobesidad. Son muchos los edificios públicos que incumplen con las reglas de la Secretaría de Salud y ofrecen productos chatarras en sus instalaciones. Ya para finalizar, en la razón de Tampico. Respira Miramar. Ayer llegaron 52 mil visitantes. Dentro del primer fin de semana del periodo vacacional, ayer fue el día en el que más personas visitaron la playa. Familias de Tampico no pagan agua por mal servicio. La poca presión de líquido ocasiona que los presidentes de la ampliación Revolución Verde se vean seriamente afectados. Tendrán ayuntamientos órganos para vigilar transparencia. Con esta acción, los ayuntamientos funcionarán con mejores criterios de transparencia dentro de las obligaciones a que están sujetos en la Ley de Transparencia y Acceso a Información Pública del Estado. Afirma el dictamen aprobado por la Legislatura de Tamaulipas. Bien, gracias Karina Abadillo por tu reporte de lo que es este recorrido. Informativamente hablando de los periódicos de mayor circulación en el noreste del país. Kuki, se agotó el tiempo en Miradio TV. Misión cumplida está usted. Muy bien informada, lo esperamos mañana. Miradio TV te informa. Sigamos en contacto por www.grupomiradio.mx Un compromiso con la noticia oportuna. Verás, libre y objetiva. Gracias. 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 Gracias.